Ese ruido fuerte que se oye no es normal. Intento un aterrizaje de emergencia. Sigue ruido fuerte que se oye. Sigue ruido fuerte. Sigue ruido fuerte. al abrir el motor se nota que el eje es el problema así que se consigue un motor con las mismas dimensiones y se instalan los cables de acuerdo a los colores y aprovecho para afilar un poco o raspar un poco el eje para que el adapter quepa mejor y luego lo prendo pero noto que no está rotando en la dirección correcta así que hay que hacer cambios en los cables para que gire correctamente aprovecho para balancear poniendo un poco del eje en un lado y añadiendo acetato por el otro para tenerlo bien y luego ya aparentemente todo está listo para hacer pruebas en la pista ya 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 ya